Continuamos con Acción 10 en la mañana. Pero hoy es el ombligo de la semana laboral. Pero como estamos acostumbrados a decir, semana y fin de semana, entonces dividimos la semana el día miércoles. Hoy es el día miércoles, pues el ombligo de la semana fue de Jimmy. Ok, pero ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, el día de hoy estamos cargadísimos de temas, ¿verdad Jimmy? Así es, hay mucha información. Hoy es miércoles, en nuestro segmento en Defensa del Consumidor estaremos hablando sobre los altos precios que tiene el queso. Ha aumentado, ha habido fluctuaciones de precios, incluso se ha llegado a venderse hasta los 90 corredores. Ahorita en el mercado se está cotizando entre 70 y 72 córdobas, sin embargo en las pulperías es mucho más caro. Todavía se compran algunas pulperías hasta 105 córdobas, la libra de queso. Los pulperos siempre tratan de ganarle un bar a gente. Es que vos sabés, son pequeños negocios, entonces necesitan ellos tener, porque ya lo compran de por sí, ¿verdad? A reventa y ellos pues tienen que tener sus ganancias. Y para hablar de este tema vamos a tener más adelante acá en el estudio a representantes del INDEC para hablarnos, que deben de hacer las autoridades y que deben de hacer los consumidores para evitar estar pagando altos costos por este producto que es de suma necesidad. Y aunque parezca un chiste, como lo han dicho. ¿Quién no come queso de desayuno, de cena y a veces alguno de almuerzo? Y aunque parezca un chiste muchacho, en realidad si te regalas una libra de queso es un buen regalo ahora. Es preocupante porque sin duda el queso es un alimento necesario y ya tenemos la costumbre de siempre comerlo. Entonces es bastante preocupante, pero será un experto quien nos profundice en este tema. Pero hay más temas que estaremos abordando acá en la revista Acción 10 en la mañana, siempre de interés. Así es, Yvi, quiero comentarles que en consultas estaremos abordando osteoporosis, un tema también importante porque sin duda hay muchos nicaragüenses que padecen de esta enfermedad. Y bueno, ¿cómo tratarla? ¿Cómo abordar esta lamentable noticia? Lo estaremos viendo en consultas. Muchas veces se dice por falta de vitamina o calcio podemos padecer de ortopedosis. Exactamente, a veces se presenta con unos dolorcitos leves en los huesitos o a veces las fracturas constantemente. Hay que ponerle ojo, el especialista nos va a dar esos tips, esos detalles para poner en ese momento mucha, mucha precaución en todo lo que nosotros estamos padeciendo. A veces hay muchas caídas, hay muchos dolores, incluso se dice cuando están estos fríos me duelen las articulaciones, me duelen los huesos. ¿A qué se debe? Puede usted consultar también a nuestro especialista. Pero hoy en cocina, algo que me encanta. Eso me encanta, a todos nos encanta. A ver, subí a la música. Yo te di, tomalo. Bueno, nosotros vamos a tener en cocina una riquísima receta. Sopa de tortilla. La verdad es que somos fans. Me encanta la sopa de tortilla. Sopa de tortilla va a preparar a nuestro chef Vector Acosta y por supuesto con una importante información relacionada, porque siempre nos trae una historia. La sopa de tortilla es mexicana. Una vez la probé y yo quedé encantado. De mis sopas favoritas son la de queso, la de albóndiga, la de mondongo y ahora la de tortilla. También aquí la sopa de mondongo. Me encanta. A mí también. Sopa de caracol. Vamos a mandarle algo a los muchachos, pero vamos a tener otro tema muchachos acá. Sí, también Moisés García estará conversando sobre lo que está sucediendo en Turquía y algunos videos que también han surgido en redes sociales. Entonces, ¿será él quien nos informe este tema? Bueno, vamos a tener mucha información. Les invitamos a que se quede con nosotros. Hay alguien que está al otro lado del estudio. Sí, está. Radiante, ella siempre radiante, hermosa, linda, bella y todo. La verdad es que no hay palabra para decirlo. Entonces, dale traslado aquí. Traslado a la hermosa Xochitl, Cristina. Adelante, Xochitl. Ay, qué bárbaro. Muchísimas gracias, Jimmy. Con esos buenos días, todos los días son especiales. Y hoy queremos iniciar este día con los mejores descuentos en supermercados La Colonia. Todos los miércoles son verdes. Puedes aprovechar hasta un 40% de descuento en carnes, verduras, lácteos y comenzar un 2023 saludable. Así que ya lo saben, visiten su supermercado La Colonia más cercano y llévense productos frescos y de calidad. Miren, a mí me encantan todo lo que son las verduras, todo lo que... Ahorita me voy a comprar lechuguita. Todas estas verduras que siempre están frescas y ricas, tienen que encontrarlas ustedes en supermercados La Colonia. Pueden visitar la que les quede más cerca porque hoy hasta un 40% pueden tener en descuento. Miren qué belleza, cómo se aprecia todo eso, todo lo verde saludable y si lo encuentra de manera fresca, muchísimo mejor. Ahí están esas verduras divinas y deliciosas. Donde las pueden encontrar únicamente en supermercados La Colonia. Hay que aprovechar 40% de descuento. Esto nos beneficia a todos. Así que ya les dejamos esa gran noticia. Y ahora vamos a irnos a algo que también nos interesa, algo que también todos estamos pendientes. Y queremos saber si todavía están los vientos fuertes, en qué parte hay que tener más cuidado, quiénes son los más afectados. Y vamos a ir al otro lado del estudio del estado de Ili Vargas. Así es, mi Xochitl, Cristina. Efectivamente, y para todos aquellos hay que abrigarse, hay que abrigarse, sobre todo por las noches. Ya que los vientos alicios o conocidos como vientos del este estarán afectando en casi todo el territorio nacional este miércoles. Por otra parte, tendremos chubascos de la región central hacia el Caribe. Pero ya tenemos listo a nuestro compañero Christopher Guevara, quien nos pone al tanto sobre el comportamiento meteorológico. Adelante, Christopher. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... Tapsin Fórmula Mejorada alivia rápido los más molestos síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin Fórmula Mejorada es Bayer. Muy buenos días, es momento de actualizar el pronóstico del tiempo correspondiente a este miércoles. Ya estamos más que preparados con la información a detalle. Sí, justamente lo hacemos viendo el pronóstico, ¿verdad?, acerca de los frentes fríos. ¿Qué nos dice el panorama correspondiente a estos fenómenos naturales? Y es que el número 29, escuche usted, lo encontramos ahora mismo descendiendo entre el Golfo de México y el Golfo de Honduras. Es que si hablamos acerca del número 30, este se encuentra en la parte norte de México. Justamente viene descendiendo. Hasta el momento hay que vigilar el comportamiento que tiene este frente frío en este territorio norteamericano. Asimismo, en México tenemos un sistema anticiclónico que se traducen como canales de bajas presiones y que provocan algún tipo de una atmósfera prácticamente fresca, ¿verdad? Justamente también hablando acerca de territorio centroamericano, tenemos este sistema que nos está dando vientos alicios, vientos bastante fuertes que justamente quiero iniciar el segmento hablando acerca de la intensidad de los vientos y la velocidad que alcanzarán en las próximas horas. Veamos que las alturas en los oleajes están entre los 1.5 y los 2 metros de altura en alta mar. Hay que tener mucha precaución, por ende, las autoridades han indicado el pronóstico que para la región del Caribe podrían estar en un intervalo de los 39 a los 46 kilómetros por hora. Mientras avanzamos al Pacífico, se intensifican los vientos. Presten mucha atención. Y es que en la región central podrían estar de los 47 a los 68 kilómetros por hora. Acá están ya catalogados dentro del rango de muy fuertes y se intensifican mientras estamos en el Pacífico, en esta parte litoral, que podrían estar en un acumulado de los 37 a los 81 kilómetros por hora. Bastante fuertes en nuestra capital y el departamento de Rivas. Hay que tener mucha precaución, especial énfasis a las pequeñas y medianas embarcaciones, como en varias ocasiones lo han exhortado las autoridades y la Fuerza Naval de Nicaragua. Ahora bien, hablemos sobre las mínimas. Así es que tenemos probabilidades de madrugadas frescas, como les introducía producto de los frentes fríos. Veamos que en el Pacífico, en esta región, podrían estar de los 21 a los 25 grados Celsius. Región central dice presente con los fríos que podrían bajar hasta los 17 a los 23 grados Celsius. Y para la parte del Caribe gozarán de un ambiente prácticamente privilegiado, que podrían estar de los 23 a los 25 grados Celsius. Así estamos en relación a las mínimas, pero acompáñenme ahora a analizar sobre las lluvias, las precipitaciones y es que el Pacífico gozará de un ambiente prácticamente soleado. No así de la región central hacia el Caribe, que preste mucha atención en el radar meteorológico. Vemos que tenemos chubascos en Ocotal, el Cua, Nueva Segovia, el Ayote, el Triángulo Minero también dice presente y la parte también del norte del país, como Matagalpa y algunas zonas en la región central que podrían dispararse las precipitaciones en la parte de Chontales, ya para en la región del Caribe, siempre en este mismo Triángulo Minero, siempre en el Bilby podrían presentarse un día soleado. Ya para mañana el panorama cambia que podrían presentarse algunas lluvias con descargas eléctricas. Acá hago un paréntesis para recordarles que este segmento es presentado por TAPSIM, fórmula mejorada que alivia los más molestos síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe recuerde que usted tiene TAPSIM, fórmula mejorada. Finalicemos hablando ahora acerca de las máximas, tenemos predominantemente un ambiente soleado, caluroso que ha alcanzado inclusive hasta los 36 grados Celsius, específicamente en la región del Pacífico que podrían estar de los 28 a los 36 grados Celsius, como les introducía. Ya para la región central un ambiente prácticamente pues un poco más fresco, entre los 25 y los 30 grados Celsius no se descartan algunos ambientes calurosos, específicamente en horas pico de 11 de la mañana a 3 de la tarde, a tomar abundante líquido, pero también la parte del Caribe, algunos calores que podrían estar, escuche usted, de los 25 a los 27 grados Celsius. Así estamos en relación a las máximas, pero quiero finalizar hablando acerca de la imagen del día. Y es que un destello en Brasil ha asombrado a los internautas, que prácticamente convirtió la noche en día. Una enorme iluminación se dio en el cielo y acá les presento la imagen del día. Bueno, es que los reportes más comunes entre los internautas son algo similar a una bola iluminada seguida de un estallido que duró unos 10 segundos. Cámaras de seguridad captaron el momento del resplandor hasta ahora inexplicable. Todavía no hay información sobre lo que realmente sucedió, pero expertos manifestaron que es común que fenómenos como este hayan sido causados por un bólido, que es un tipo de meteoro extremadamente brillante. Así estamos. Hasta ahora las autoridades siguen investigando a qué se vio este estallido bastante fuerte en los cielos de Brasil. Quiero finalizar refiriéndome y solidarizándome con la gente de Turquía y Siria tras el devastador terremoto que ha azotado esta región de estos países que sumamente la tragedia nos ha conmovido a todo porque los muertos ya se contabilizan en miles. Justamente nuestro sistema informativo ha venido dando seguimiento a esta tragedia que nos enluta a todos como hermanos. Nuestra solidaridad nuevamente. Un fuerte abrazo a ustedes. Gracias por su fidelidad, pero continuamos con mucho más al otro lado del estudio. El segmento El Pronóstico del Tiempo Fue presentado por Tapsin Fórmula Mejorada Alivia rápido los más molestos síntomas de la gripe Para los guerreros de la gripe Tapsin Fórmula Mejorada Es Bayern Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate Orienta Denuncia Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted En defensa de los consumidores En nuestro segmento En defensa de los consumidores vamos a hablar de algo que a usted y a mí nos interesa Es el precio del queso Cómo está en su comunidad Cómo está el precio del queso en su barrio En la pulpería que le queda cerca de su casa Invitamos a que pueda participar con nosotros a través de sus comentarios en Facebook Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua Y vamos a abordar ese tema Qué es lo que ocurre Por qué el precio del queso está tan alto Según algunos consumidores Por qué varía tanto también de un lugar a otro Qué puede hacer usted como consumidor de este producto Que es tan indispensable para el diario vivir de todos nosotros los nicaragüenses Jimmy vamos a conversar con nuestros invitados esta mañana Y la pregunta del millón Qué está pasando con el aumento de precio en la libra de queso Realmente es porque estamos en temporada de verano O hay especulación de precios Para hablar de este tema Y despejar dudas Ya nos acompaña Ricardo Vázquez Y también Gustavo Ortega Representante del INTE Muchas gracias por acompañarnos Muy buenos días Muy buenos días Jimmy Muy buenos días Jocelyn Gracias por invitarnos Realmente yo te voy a dar un dato que me interesa El año pasado para hoy Estamos hablando de este dato Tenemos del 6 de febrero Pero el dato que este guarda es del 7 de febrero del 2022 La libra de queso costaba 60 cordobras En enero, en febrero del año pasado Y todavía en 60 cordobras En aquel tiempo nosotros decíamos que estaba alto Imagínese ahora que se está cotizando en 85 cordobras ¿Por qué? Porque nosotros calculamos en aquel momento Y todavía en estos datos estadísticos que tenemos Y en la propuesta que hicimos Para que se congelaran 10 productos A nivel nacional Es que su promedio de venta debe andar entre 50 y 55 cordobras ¿Qué pasa ahora? La pregunta del millón O sea, el año pasado hubo un buen invierno Hubo un buen invierno Nosotros lo sentimos Y lo miramos más en el lugar donde se produce este tipo de productos Ahorita estamos entrando Como usted muy correctamente lo está diciendo El tepa de verano O sea, después del 31 de diciembre El primero de enero Y el verano comienza en el TPI Y lógicamente pues Los alimentos para producir la leche Que es la grama O se va escaseando el pasto Se va reduciendo Pero, ¿qué pasa? El queso está ahorita Ayer todavía Ayer nosotros hicimos nuestro informe Y estaba el queso a 90 cordobras a la libra Ayer en el oriental Todavía en el oriental, ¿verdad? O sea, lógicamente si algún otro televidente No está viendo puede decir No, ¿a qué vale cien? ¿A qué vale 110? ¿A qué vale 120? Eso está dependiendo del lugar donde lo compré Entonces, 90 cordobras Pero también Nos decían Que hicimos un estromen monitoreo Que ayer en el IVA Se mantuvo 80 cordobras el queso Que sigue siendo Estamos hablando del queso seco, ¿verdad? ¿Y por qué el queso seco? Porque es el que está En la canasta En el segundo de producto De la canasta básica ¿Verdad? Que está estipulado Porque están El otro tipo de queso Que es frescal Que es mozzarella Que es deportación El moralique La crema Y la cuajada Que eso también está alto En cuanto ayer pregunté Por ejemplo La borona La borona ¿Verdad? Que en su momento Ustedes se acuerdan Tal vez Que era la más barata que diga ¿Verdad? Porque era lo que hicieron Desperdicio No de perdir Sino que sobre la verdad Que eso la ciudad borona Para venderse a la población Está a 75 grudas libre Imagínate la borona Entonces ¿Qué pasa? Estaba que eso Definitivamente Hacía referencia Del año 2022 Que se cotizaba En 60 cordobas Ahora estamos pagando 25 cordobas adicionales Casi casi 25 o 30 cordobas Más que el año Para que el año pasado Entonces ¿Qué queremos nosotros? Primero de que La tema está En el tema de la especulación Nosotros siempre hemos manejado Ese tema ¿Verdad? El tema de la especulación Porque nosotros Averiguamos a dieta Porque nosotros Nos movemos Es más Yo quiero decirle Aquí al aire A ustedes Y nos comprometemos Estamos haciendo Un estudio serio Nosotros en el sentido De que Nuestros compañeros Están trabajando Desde donde hacen el queso Estamos hablando Hablemos de Molucu Para adentro Hasta que llegue Al IVA de Montenegro ¿Verdad? Todo el proceso Nosotros los vamos a tener Aquí a ustedes Yo les voy a informar Cuando usted es listo Para presentarlo a ustedes Aquí como primicia ¿Correcto? Todo el proceso De este lado El queso Y a donde está realmente Porque ¿Qué pasa? Miren Si ustedes saben Ustedes lo analizan Ustedes son periodistas Que están sobre la jugada Que el queso Ahorita se está comprando En el interior del país Entre 35 y 40 cordobras Eso se le están pagando En lo que le llaman Puerto de montaña ¿Correcto? Puerto de montaña Donde llega la gente Que baja de la montaña Y llega ahí Y llegan los camiones A comprarlos Entonces Imagínate 35 Pongamos el ser En 40 A 110 Que está aquí ahorita Yo creo que es demasiado Pues realmente Yo quiero Citar Al presidente De Canisla Que en este sentido Daba algunas declaraciones En este medio de comunicación Y también a otros medios Donde se refería A que el sector informal Tiene un peso importante En esto de la especulación De los precios De este producto Que está necesario Hablando del queso Y que también puede Que este producto Que está dentro De las procesadoras Informales Esté saliendo del país Y eso hace De igual manera Que el precio Sea alto Acá en Nicaragua La pregunta es ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo Se ha mencionado Que IPSA Y que el Ministerio De Salud Podrían hacer su parte Acá No decimos Que no la hacen Pero quizá Tener nuevas directrices Para ver este tema Bienvenido Con esta pregunta Le doy la bienvenida Bueno El kit del asunto Es cómo Y de qué manera Voy a aplicar Las normas establecidas Las leyes Cómo se respetan Las mismas ¿Verdad? Y no se deja Lidio albedrío Pues por aquella cuestión De la libre oferta Y la demanda Porque eso crea Una distorsión En cuanto A la producción Y comercialización De este producto Pues que es sensible Y es de vital Importancia Para la mesa De la familia nicaragüense Entonces ¿Qué hay Que hacer En este caso? ¿Verdad? Pedirle En este caso A las autoridades Que efectivamente Pongan En función ¿Verdad? La aplicación De las leyes Porque por ejemplo Aquí dice Cumplir con las leyes Reglamentos Normas técnicas Obligatorias De todo lo que Se requiere Con relación A los productos De consumo En esto también Tiene que ver La calidad del producto Porque a nosotros Nos hablaban De que hay 1200 productores A nivel nacional De queso ¿Verdad? Y apenas El 40% Es el que Está aglutinado En sectores Donde tenemos La certeza De que ese producto Se está procesando De una manera Adecuada Pues El resto Del queso Eso no sabemos ¿Verdad? Porque otro De los fenómenos Es que estos Estos productos No deben contener Sustancias peligrosas Para la salud De las personas Y a veces A estos quesos Muchas veces Te lo inyectan Sobre manera Formalina Y nosotros sabemos Que es ese producto ¿Verdad? Que genera Cáncer Muchas veces Y nosotros Estamos Uno con los precios Y otra cuestión Con la calidad Entonces El aplicar las leyes Va a venirle a dar Solución A esta problemática Porque dentro De las prohibiciones Están en Acaparar ¿Verdad? Que para crearte Una crisis Y una alza de precios Eso está sancionado Por ley Y en la constitución Y en la ley 842 Y la ley general De comercio Establece Que esas prácticas Abusivas Deben de ponerse Le coto ¿Verdad? Entonces Existen todos Los instrumentos Jurídicos Legales Como para poder Tomar cartas En el asunto Con relación a eso Estamos hablando 1200 productores De queso Los que tenemos En conocimiento ¿Verdad? Y de eso Apenas el 40% Es lo que se está Como registrado Que te lo pueden Con certeza decir ¿Qué podrían hacer Entonces directamente El Instituto de Protección Y Sanidad Agropecuaria Y el Ministerio de Salud? Por eso Lógicamente Su papel es que Todo producto que llegue A nuestra mesa Tiene que estar Protegido ¿Verdad? Sin ninguna bacteria Eso tiene que ser Lo más importante ¿Verdad? Por eso es Elipsa Elipsa Es la empresa En el ministerio O la institución Donde están En las diferentes Empresas Procesadoras de productos ¿Pero lo hacen? ¿Sería hacerlo Con más frecuencia O de manera más empática? Nosotros tenemos Te estoy hablando De lo que nosotros Hemos visto Miramos que En las empresas Producturas De pollo De pollo Por ejemplo Ellos están ahí ¿Verdad? Pero que Están ahí En el caso De las embutilladuras También Pero eso Estamos hablando De empresas Ya Como dice El senador Vázquez Del 40% De las empresas Que están Certificadas Que tiene Creo que Decía el presidente De Canilab Ocarlope Pero que hacer Con las 1200 Que no están Que no están ahí O sea Como hacer Para que El Elipsa Y el Minsa Vayan A eso Vaya A donde Nosotros A lugares Donde se hace Artesanalmente Para que La calidad Porque Ellos Tienen Una Una situación De los Hacenos Ingresan La leche Y el procedimiento Que hacen ellos Para lograr El queso Es manual Entonces Como crear Una Situación De que Tengan todas Las posibilidades De que todo Sea bien hecho Yo quiero quedar Claro en algo El queso Que consumimos Los nicaragüenses Es el queso Que viene De estas procesadoras De esta gente Que lo hace De manera artesanal O es el queso De los que están Agremiados Y cuentan Con todas las medidas Y con toda La supervisión De el ipsa La mayoría De quesos Que vienen En el interior Del país Es procesado Normalmente Porque normalmente A ver Por ejemplo La La Empresa Y me Disculpame Es que Empresa Verdad Que Tiene Agotinada Varias Empresas Yo Elaboré En su momento Y se Hacía Que eso Pero Era un tipo Que eso Normal Como que Vende Porque Lo que Hacen Ellos Son Otros Casos Especiales Aquí Para estar Claro Donde Yo Trabajé Y Lo puedo Decir Facientemente No produce Que eso Seco Son otros Que eso Como mozzarella Que eso Para exportación De moralique Nada más Porque eso Le genera Ganancia Lógicamente No importa La ganancia Porque Lo Que eso Es un valor Agregado Lo empacan Y todo Pero Es que Es que Es tradicional Nuestro Que la mesa Que eso La mayoría Viene Bien Desculpame Viene Del país Me Entendés Si se Produce De esa Manera Si se Produce Gustavo De manera Artesanal Y en adición A eso No tiene Según lo que Usted Decía Pues La calidad Que debería De tener Y las normas Sanitarias Entonces No debería De estar tan caro Si hay razones De peso Para que Es que Una cosa Es que Quiero que Miremos Una cosa Diferente Una cosa Es la calidad Del producto Que esté bien Que esté bien Elaborado Y el precio De otra cosa Estamos claro En las dos áreas Tenemos que trabajar En las dos En las dos áreas Primero El precio Que es importantísimo Porque está golpeando Está golpeando El bolsillo De la nicaragüenza Con el precio Que está Bueno El dato Que tenemos Nosotros Y podemos De la paciente Que no viene De acuerdo En el mercado Oriental Y nosotros La calidad Del producto Donde tiene que ver El tema Elipso Y el minsa Ahí Y el tema El precio Tenemos que verlo Con las autoridades A ver En el tema Es que lo que decía También el liciado Vázquez De la especulación Es más En una entrevista También Que en su momento Dio Oscar López Consigimos nosotros Con él Donde él habla También Que uno de los problemas Fundamentales Es el traslado Del queso De dentro del país Hacia la capital O a los diferentes municipios ¿Por qué? Porque habla también De la especulación Hay comentarios Que quiero Darles lectura Que nos están haciendo A través de la transmisión De Facebook Canal 10 Nicaragua Y nos dicen Por qué En El Salvador Es mucho más barato El queso Que en Nicaragua Cuando nosotros Somos productores Lácteos Y estamos pagando Ya casi 100 120 Córdobas En algunas pulperías Y en los mercados Vemos que ya se está Cotizando A 85 Incluso 90 Córdobas También nos comentan Primero dicen Que está caro Porque es verano Cuando viene el invierno Porque hay demasiada lluvia Y cuando cuesta sacar La producción Siempre nos dicen Que hay problemas Entonces No se explica La población Por qué El aumento De precio De este producto De suma necesidad Y también comentan Qué deberían de hacer Las autoridades Para regular Aunque mencionan Que hay libre mercado Oferta y demanda ¿Se puede hacer algo? Claro que sí Es que En ninguna parte Del mundo Aunque haya libre Oferta y demanda Siempre existen ¿Verdad? Para efecto La misma constitución Lo dice Todo producto De suma necesidad Está sujeto Pues A la regulación En determinado momento Ahora El gobierno decía Que hay Una sobreproducción De lácteos ¿Verdad? Y el mismo gobierno Digo que no hay Justificación En cuanto al incremento De esto ¿Qué es lo que Te lleva aquí? Que si el salvadoreño Entra a Nicaragua Y compra Los lácteos ¿Verdad? Se lo lleva La producción de lácteos Se lo lleva al exterior Ellos lo procesan Y te lo pueden vender Incluso más barato Porque ellos tienen ganancias El problema Es que aquí No se está controlando La especulación ¿Ya? Que ese es el problema Que nosotros tenemos No es por falta De producción Ahora Estamos hablando De los cambios climáticos Y cuando se controla La especulación De precios Que deberían de hacer Multas Sanciones ¿Qué tipo de medidas? No es que de eso Va la multa Va el llamado De atención Ahora Ellos no pueden argumentar Porque los cambios De temporada De lluvia Y de temporada seca Cuando el productor Está en la temporada De invierno Él almacena Suficientes pastos ¿Verdad? Para darle Alimento A su ganado Porque en muchas ocasiones Que he visitado El mercado oriental De viva voz De los comerciantes Dicen de que La mayoría de las veces Le atribuyen la culpa Del aumento de precio Del queso A los intermediarios Que son los que le dan El queso Ahí en los comercios Que ellos tienen Así es Por eso Eso hablamos del tema Que tenemos que ver ¿Qué pasa? Si lo compras barato En los puertos de montaña A llegar al destino final Que somos nosotros ¿Por qué le aumentan El precio? Entonces Me explico Ahora Mira que interesante Aquí quien gana Que podría haber Una ganancia duplicada Claro Claro Y ahí El traslado Si miramos Mira a ver Podemos hacer así Río Blanco Iván Iván Pulpería 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 consumidor ¿Cuántos hay ahí? Tres Estamos hablando Que el incremento El problema es eso también Que no hay un precio justo En los productos Jimmy y Jocelyn Porque está bien Pues A ver Todas personas Hacen una labor Para tener su ganancia Yo estoy claro Si no No existiera el comercio Pero tiene que ser Con precio justo No puede ser De que se le incremente Demasiado Ahora mira Es un tema interesante ¿Por qué? Porque Si le Quien se levanta A las 4 de la mañana Todos los días A ordeñar la vaca El productor El productor El que gana menos A eso Y mi correcto Correcto Diten el punto Es el que gana menos Y cuando llega El intermediario Se hace el análisis De ganancia Que gana más Que el productor Eso va contra toda Y lógico Porque ahora El productor Tiene que Como decía Ricardo A ver Tienes que darle A la vaca Vitamina Tiene que darle Con los parásitos Me explico Y vivir de más Para que la vaca Tenga La vaca Porque acuérdate También Que existe El tipo De calidad de leche Dependiendo de la hora Que usted Ordeñe la vaca O ordeñe la vaca La leche Va bajando de calidad Ahora Otra cosa importante Que se me olvide Disculpame A ver Aquí el combustible Va a cumplir un año Que está Congelado El precio del combustible Las carreteras Ustedes que habían Vido que han mejorado Y lo mejorado A los puntos de acopio O sea Porque el acopio No está dentro de la montaña No hay muchos Problemas de acceso Exactamente Y los caminos También han mejorado Entonces Aquí vemos Que se hace un esfuerzo Pero también El otro esfuerzo Que tiene que hacer El intermediario No lo mejora Tenemos comentarios Voy a leerlos Hay que parar A los intermediarios Nos dice Robert Medina Y quiero aclarar Que son comentarios Que usted puede verificar Que están en nuestra Transmisión en Facebook Porque acá no estamos En pro de Tildar a algún sector De culpable o no Los análisis Son en base A la realidad Que ven nuestros expertos No nosotros Como comunicadores Y cumplimos con leer La opinión De nuestros televidentes Así que voy a continuar Leyendo el mensaje Hay que parar Los intermediarios Que son los que Lo tienen acaparado Igual que en Isla Con más de 100 acopios De leche Compran el queso A 30 córdobas La libra Y el otro Lo exporta A 2 dólares Nosotros Somos los que Pagamos el restante A su negligencia Como comerciantes Y las autoridades También deberían De ver esto Porque realmente No se ajusta A las necesidades Del pueblo Es lo que nos dice Robert Medina En su comentario En el mercado Del viejo Chinandega Nos dice Joshua Jensen El queso Cuesta 120 córdobas La libra En Chinandega En Chinandega Estamos hablando de Chinandega Seguramente Lo compran en una pulpería No, también no Es que el problema De traslado también Imagínate Vamos al tema Llegas al Iván Lo venían a comprar Managua Porque decimos Voy a comprar Ahora Es que Hablamos del precio Precio justo Cuando vos llegas Cuando los camiones Vienen del interior De la montaña No viene con un quintal De que eso De un camión 100, 200 quintales Entonces Ahí es donde miramos Nosotros Que está bien Vuelvo a insistir Precio justo Que le pague Un precio justo Al productor ¿Cuál sería ese precio justo Para el consumidor final? Por ejemplo Esto es bien difícil Porque hay distintos Canales de distribución Usted lo decía Está la pulpería Está el mercado Depende de donde Usted lo compre Pero un precio Para el consumidor final Imaginemos el que compra Media libra de queso En la pulpería Mira que interesante Te di el ejemplo Y te di no el ejemplo Sino la estadística Que si en enero Del año pasado Costaba 60 cordobras El queso Y estaban ganando Y estaban ganando O sea Están ganando con los 90 Y las condiciones Y el combustible Vuelvo a repetirte Y el gobierno Ha hecho aquí Esfuerzo hasta para Para bajar Algunos impuestos Pero lo que te quiero Pero lo que te quiero decir Yo es que Si 60 cordobras Están ganando Y están ganando De la misma cadena Están ganando casi más Entonces ¿Qué quiere decir? Nosotros te repito En nuestro estudio Que hicimos Hicimos un análisis De 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y el promedio Que nos dio Es de 55 cordobras Porque en un momento Que el queso La libra Estuvo a 30 cordobras También se acuerdan Ustedes En su momento Hace años Varía 15 pesos La media libra Entonces Y con 30 pesos Estaban ganando Entonces Es que un tema Hay que ponerse también El tema Del precio justo Como te digo Entonces Nosotros Decimos Que el queso Ahorita Debería estar Lo más caro Entre 45 Y 50 cordobras ¿Qué pasa? Yo quería preguntarle Algo también Además de eso Y de qué puede hacer El consumidor Que con eso Vamos a ir concluyendo En el qué puede hacer Pero antes de pasar A qué puede hacer El consumidor Si quisiera preguntarle Cómo es el mecanismo De supervisión Quizá de parte De las autoridades locales En cada pulpería Porque recientemente Un familiar Compró una libra De queso En una pulpería Y le salió Con gusanos Entonces Esto realmente Es preocupante En alguna zona Porque cuando estamos Hablando de una pulpería Quizá A veces lo hacen Ellos mismos El queso O no lo hacen Ellos mismos Pero lo almacenan Por mucho tiempo Y hace que el producto Llegue al consumidor Final De esta manera A ver La ley establece Que el ente regulador En este caso Lo que le corresponde Ver esto Lo que es alimento Tanto el minsa Como la diprodec Ellos pueden actuar De oficio Por reclamo O por denuncia ¿Verdad? Es decir No esperar únicamente Porque una pulpería Te está abasteciendo La gente comenta Vea Y te están vendiendo Un queso En mal estado O te están vendiendo Un producto muy caro Exageradamente caro O la pesa no sirve O la pesa no sirve Que es bien frecuente También La autoridad correspondiente Está en la obligación De ir a verificar eso Si ellos encuentran Que ese producto Efectivamente Se está vendiendo De una manera anómala ¿Verdad? Ellos pueden proceder Y aplicar Lo que la ley les manda Pero lo que aquí No se está haciendo Sí Pero también nosotros Los consumidores Somos Tenemos que ser Supervisores Tenemos que ser inspectores Nosotros mismos El ejemplo de tu pariente Que compró el queso Le vendieron Caro Menos pesa Y con gusano Inmediatamente Esta señora debe decir No vayan a comprar La pulpería de Gustavo Ortega Porque es un irresponsable Me explico Entonces El mismo eso tenemos que ser ¿Y a qué autoridad No puede comunicar? Lógicamente A ver Vamos al tema Si yo recibo Voy a una pulpería Es que a mi barrio Y me sucede eso Y inmediatamente Lo que hablo Yo desliñé Hacer una comunicación Y me voy directamente Al Minza primero Con copia a la Biprodec ¿Verdad? Porque el Minza Es que tiene que regular La comunidad del producto Ahí no estamos hablando De precios Estamos hablando De la calidad del queso Ahí en Minza ¿Verdad? Y entonces Vuelvan con la carta ahí Tiene su oficina De ellos De ver el tema De esos productos Malestados Y con copia Al Biprodec Y con copia Al Biprodec ¿Correcto? Pero entonces ¿Para qué? Para plantear Que en esa pulpería Ahora Mira que interesante Esa señora Que el queso Le adquirió Bacteria Es porque lo tiene Amacenado ¿Y cómo se llama eso En términos legales Especulación No especulación También Lo tiene guardado Para que el queso Suba más de precio Para venderlo ¿Me explico? Hasta uno mismo Actúa Tal vez indirectamente Inconscientemente También Ahora Según las normas Un producto Una pulpería Es un incremento Del 20% O sea Si vos compras A 50 Córdoba La libra de queso ¿Cuánto es el 20% De 50? Entonces Le das eso Y es tu ganancia Lo que pasa Que también Nosotros queremos sacar En un producto La venta De toda la semana No funciona así Pues Aquí yo siempre He dicho Y lo mandego Aquí tenemos Tres actores Para ver el tema De los consumidores Y usuarios Y el tema De los productos Primero el Estado Como explicaba Están las leyes Para que se cumplan Las leyes Para que se discuta Es más En la ley Te dice Que hay tensiones Leves Graves La primera Por ejemplo Llegan a la pulpería Que dice Y le notifica El Minza Un memorándum Una cartita Donde le dice Mira el señor Gustavo Ustedes Nos llegaron A reclamar El queso Por favor Necesitamos Que mejoren La calidad El queso Correcto Si en segunda V Llega Otra Queja Sobre mi Y el mismo Que eso Ya me ponen Un valor Económico Y tercero Si vuelvo A incidir Me hicieran La pulpería Ese procedimiento Que tiene La ley 842 Para cualquier Servicio De producto Me explico O sea Hay sanciones Muy Y las sanciones Y las sanciones Económicas Van de De 1 a 250 251 A 500 Y 500 A 1000 Salarios mínimos Que es la unidad De medida Que tienen ellos Entonces La gente Tiene que hacer Sus reclamos Pues realmente Y es importante Eso es lo que decía Usted Ver la calidad Del queso ¿Por qué? Porque ese queso Ya te lo come Y por si se fijó La señora Que había gusanos Porque si alguien Adquirió eso Después de una enfermedad Que más bien Sale peor Sí, es tremendo Esto Y el esfuerzo Debe ser mutuo Tanto de los amigos Pulperos Porque no decimos Que no puede pasar O sea Quizás no es algo frecuente Puede ocurrir En una oportunidad Pero eso es una Campanada de alerta A ver Que está pasando Yo como pulpero Tengo mi producto Y le salió mal A uno de mis clientes Entonces tengo que Poner mi barba en remojo Y poner cartas Manos en el asunto Y por otro lado El esfuerzo De las autoridades Pertinentes Y de la población Y vamos a ¿Qué pueden hacer Los consumidores? Don Ricardo Y quería agregar Algún comentario En esto Que estábamos hablando Justamente eso También dentro De las normas Establecidas Es que los lácteos No pueden estar Más allá de ocho días Para estar En el mercado Pues Estamos hablando Desde que salió Del productor ¿Verdad? Desde el queso Hasta el consumidor final Son ocho En la oferta Ya después de eso Es a riesgo ¿Verdad? Estamos hablando De que esos fenómenos Se pueden aparecer Tienes almacenado Más de una semana El queso Y se te puede engusanar En ambiente normal Si estamos hablando Que los lácteos Tienen que permanecer En un clima Adecuado Con suficiente Refrigeración Muchas veces Vos lo tenés que sacar Antes del vencimiento De lo que establece Las normativas ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa En la pulpería? La pulpería Te lo compra Y te lo mantiene Hasta 15 días Y el queso Porque ya vende El queso En la medida Que el consumidor Va llegando A comprárselo Entonces Ahí es donde Se dan los problemas Y ahí es donde Las autoridades Deben de hacer Un sondeo Pues En base De la denuncia O el reclamo El comentario Ellos tienen que hacer De una manera aleatoria Un recorrido Por esos lugares Donde efectivamente Se está presumiendo Que se está poniendo En riesgo La salud de las personas Eso nos pasa En los mercados ¿Cuántas veces Nos hemos entrado En los mercados Y vemos las condiciones Inapropiadas Cómo manejan Los alimentos Entonces Todo eso Además del MINSA Nosotros Como decía Gustavo Tenemos que ser Supervisores De nuestra propia Este Como decimos Calidad De vida Para que El producto Que vamos a consumir Temos seguro Que nos va a hacer daño Pues Ok Ya sus conclusiones Para ir Cerrando esta entrevista Ahora estos temas Que es interesante Verde que a la parte Del queso Para leche Entonces Hay ahí En la pulpería Que el litro De 740 Córdoba Hay 20 Córdoba De medio litro Entonces A ver Esa empresa Que después Produce la leche O sea ¿Por qué La va a incrementar El precio De la leche? ¿Por qué La va a incrementar El precio De la leche? Nosotros También queremos Hacer un trabajo De la leche ¿Por qué? Porque el litro De leche No le ha aumentado El precio Al productor La energía Aquí no ha incrementado La tarifa De energía No ha incrementado El combustible El combustible Se mantiene Con el lado La carretera Entonces Decimos Que esta pase De repente Voy a llegar La pulpería Hoy Como el litro De leche A 38 Y mañana A 40 Porque Porque Puedo preguntar Porque yo pregunto ¿Vos sabés ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Cómo vamos a aprender De esto? Es que me vino Más caro A la leche Entonces yo creo Que aquí Vuelvo a insistir Por eso es que siempre Se me convirtió La terminal idea Es que Los tres actores Que tenemos que ver Aquí El Estado Con las leyes La empresa privada Tiene que ver Con el tema De que Venda correctamente Precios de calidad Y a precio justo Y nosotros Ser Como consumidores También ser parte De Inspectores No estamos Que seamos policía Ni nada de eso Sino que nosotros mismos Tenemos que auditar Todos los productos Que nos venden Porque realmente Vos estás claro Si una pulpería Te vendió Algo inadecuado O una marcha En el mercado No volvés a ir Y vos lo recomendás mal ¿Verdad? O una tienda Que vaya Uno va Como mismo Eso tenemos que hacer Pero el tema Está que También se establezca Que las leyes Se cumplan Se cumplan La ley Y se Que se sancionen A los que estén Incorriendo La ley Sin nada Que estemos inventando Nosotros ¿Verdad? Está la ley 842 Está la ley 842 Está la ley 842 De Nicaragua Está la condición Política del país Y toda la ley adyacente Que hay sobre el tema Esta ley del MinSA Que es importante Porque en la salud Nuestra Hay que aplicarla ¿Para realmente Poder los consumidores Hacer qué Para que se pueda Abaratar el costo De este producto? Bueno Es que primero Yo creo que Para que abarate El proceso De producto Tenemos que ver El tema De la especulación Y el tema Del intermediario Porque está ahí El pegón El pegón ¿Verdad? O sea El consumidor Lo que puede ser Es lo único Es denunciar Que está caro El queso Pero ¿A dónde ir? Bueno Podemos ir A plantearse Que el ente Regulador Que tiene que ver En el tema De los productos Alimenticios En el tema De la canasta Básica De los productos De los precios Por eso Podemos decir El precio Está caro Pero sí Donde está La situación Y coincidimos Con varios actores Que está En el tema De la intermediación Del producto Que viene Hacia el interior Del país Muchas gracias Por habernos acompañado Si quieren Por favor Compartir la dirección Del INDEX Para que nuestros Televidentes Puedan ir Y asesorarse Con ustedes Bueno La dirección De nuestra institución Es de la mansión Teodolinda Cuatro cuadras al sur Dos cuadras abajo Y el teléfono Es el 2266 0519 Insistimos ¿Verdad? Ahí nosotros Acompañamos Asesoramos ¿Verdad? Y no se cobra Ningún tipo De Registro económico Ok Muchas gracias Gustavo Y también a Ricardo Por acompañarnos Acá en el segmento Y por supuesto Confiamos en ustedes Para que sigan viendo Este tema Y que el precio De la libra de queso Pueda llegar A un precio justo Hacia los consumidores En las próximas semanas En los próximos días Vamos a una pausa Ya regresamos Con más De Acción 19 Cada miércoles Acción 10 En la mañana Debate Orienta Denuncia Todos los miércoles Tenemos un compromiso Con usted Amigo televidente Les tengo una preguntita ¿Sabía usted Cuántas vueltas Da el segundero En una vuelta completa En un reloj De 12 horas? Ajá Está difícil ¿Verdad? Bueno Le voy a hacer nuevamente La pregunta ¿Sabía usted Cuántas vueltas Da el segundero En una vuelta completa En un reloj De 12 horas? Si todavía no lo sabe Si le cuesta hacer La cuenta De la pregunta Que le acabo de hacer Le invito A que usted tome Neurofortan Que contiene vitaminas Para el cerebro Más completas Con 7 ingredientes Esenciales Mejora la capacidad De memoria Eleva el poder De concentración Incrementa la oxigenación Cerebral Y aumenta la energía Mental Quiero contarles Que con Neurofortan Ustedes pueden ganarse Un certificado de compras En una librería Del país ¿Qué tiene que ser? Ingresar a nuestra página De Facebook De Canal 10 Busque nuestra dinámica De Neurofortan Que es la que están viendo Ahorita en pantalla Y respondan ¿Cuál de estas opciones Creen ustedes Que sea la respuesta correcta? El ganador Por supuesto Lo vamos a dar a conocer El día viernes En nuestras redes sociales Con Neurofortan Eres tú mismo Pero mejor Y lo pueden encontrar En Cápsula y Jarabe Así que bueno Le dejo esa dinámica Esa bonita dinámica Para que ustedes puedan ganar Ahora Vamos a cambiar Totalmente de tema Y les voy a contar Que si ustedes no sabían En Turquía Han sufrido Más de 50 sismos potentes Dentro de ellos Los más mortíferos De la historia Por mencionar alguno En 1939 Un terremoto Con 8.1 De magnitud Cobró la vida De al menos 33 mil personas ¿Cuáles pueden ser Las causas Por las que Turquía Ha sido azotado Por estos fenómenos? Veamos en la siguiente nota Las ciudades de Turquía Y Siria Ha registrado Los terremotos Más potentes Y mortíferos De la historia Por ello Se considera Como una de las zonas Sísmicas Más activas Del mundo ¿Pero por qué Han sido tan destructores Y han golpeado Tan fuerte A estos dos países? Por su posición geográfica Turquía Es un área De alta actividad Sísmica Puesto que La placa de Anatolia Comprende La mayor parte De esta península De hecho Está situada Entre dos grandes placas La euroasiática La africana Y la arábica Como una tercera placa De menor tamaño Esto provoca Que varias fallas Recorran al país Incrementando La posibilidad De que existan Grandes temblores Estambul Registró En 1999 Un sismo De magnitud 7.4 En escala De Richter Que causó Más de 17.000 Muertos En 2011 Dos semblores Acabaron Con la vida De 700 Personas Y nueve años Después Otro terremoto Causó 26 muertos Y 800 heridos Aunque el sismo Más mortífero Del último siglo En Turquía Tuvo lugar En 1939 Cuando cerca De 33.000 Personas Murieron Y 100.000 Resultaron heridas La madrugada De este lunes 6 de febrero Nuevamente Sorprendió A esta ciudad Un movimiento De 7.8 De magnitud Donde hasta el momento Las autoridades Contabilizan Más de 7.000 Fallecidos Estos países Están situados Entre dos Importantes Fallas Y por encima De tres Grandes Placas Tectónicas El Centro De Investigación De Geología De Alemania Publicó Un estudio Donde explica Que la tensión Tectónica De la placa De Anatolia Es aún mayor Es aún mayor Que en 1999 Así que Preven Que esta clase De terremotos Sean más frecuentes Y probablemente Más intensos ¿Lo sabías? Moisés García Acción 10 Definitivamente Una situación Muy triste Ya van Hasta la actualidad 11.200 Muertos Y esta cifra Puede aumentar Porque siguen Las búsquedas Nosotros nos Solidarizamos Con el país De Turquía Con Siria Porque esta situación Definitivamente Nos conmueve A todo El mundo Y por supuesto Que a Nicaragua Ahora nos vamos a ir Al otro lado del estudio Donde está Oli Vargas Bueno y nosotros Vamos a conversar Sobre un tema Que nos viene a invitar Carlitos Ruiz Él es representante De mil maneras De emprender De igual forma María Mercedes Moranes Analista de comunicación De Clara Nicaragua Y de que se trata Bueno la feria Mil corazones A ellas les encantan Los corazones Y si son rojos Son mucho mejor Dicen ellos ¿Verdad? Por supuesto Que es parte de la feria Mil maneras De emprender Muchachos Que bueno que nos acompañen Porque mil corazones Excelente Bueno queremos primero Agradecerle Acción 10 En la mañana Por brindarnos Este espacio Y promover A nuestros emprendedores Y por supuesto A mi familia De Claro Nicaragua Que ya en reiterada ocasión Ya son cuatro años Apoyando a la plataforma Mil maneras de emprender Y a los emprendedores Mil corazones Estamos nosotros Celebrando este día Tan especial Como el 14 de febrero Donde celebramos el amor Donde celebramos la amistad Y esa es la invitación Que nosotros hoy tenemos Para ustedes Para que lleguen en familia Es totalmente gratis Un festival Que se va a llevar a cabo En Multicentro La América Vamos a tener la presencia De más de 70 Emprendedores Que van a estar ofertando Sus productos Servicios Alucidísimo A esta temporada 14 de febrero Recuerden Y Claro Va a estar ahí Por supuesto Que sí Claro Nicaragua Siempre En busca de promover E impulsar A nuestro ecosistema Emprendedor Siempre estamos Apoyando este tipo De iniciativas Que promueven El consumo local El consumo de lo nuestro Lo hemos venido haciendo A través De nuestro programa Conéctate con lo tuyo Donde a lo largo De los años Hemos brindado Capacitaciones Hemos aperturado Espacios Para que nuestros emprendedores Tengan esos espacios Para promover Sus productos Y que mejor hacerlo También a través De apoyando A nuestros emprendedores De mil maneras de emprender Y con esta feria Muy bonita Así que si usted Desea Todavía no tiene Ese regalo Para esa persona especial Puede ser su mamá Su pareja Su novio Su amigo Su futuro novio Su futuro novio También Puede hacerlo Ir a esta feria De mil maneras de emprender Mil corazones Este próximo 14 de febrero Y por supuesto Adquirir Ese producto Que a usted más le guste Va a haber variedad De productos Con excelentes precios Por supuesto Para que todas las familias Nicaragüenses Nos acerquemos Y apoyemos El consumo local Excelente Y está claro ¿Verdad? Para que ustedes Consulten Cualquiera de sus servicios Ahí Así es Por supuesto Y también Les invitamos A que estén pendientes De las redes sociales Porque aparte de la feria Vamos a tener Grandes promociones En el marco De el día Del amor y la amistad Vamos a tener Descuentos en tiendas Del 10 al 19 de febrero Y por supuesto A través de nuestra tienda En línea de claro También vamos a tener Excelentes descuentos En equipos Por si usted también Desea renovar Sus equipos O bien renovarle Sus equipos A sus novias A sus parejas A sus hijos A quien ustedes Y a lo que quiera Y algo que quiero agregar Es que el día Del festival Mil corazones Que va a ser El 14 de febrero En Multicentro de América Por la compra De ustedes Su smartphone Usted va a obtener Un chip claro Y también tenemos Regalías Tenemos unos chocolates Espectaculares Espectaculares Que vamos a regalar A mi me encanta chocolate Y yo voy a decir En serio Tenemos muchas regalías Ese día Para que ustedes Lleguen A acompañen A nuestros más de 70 Emprendedores Esta vez La plaza central Va a estar Abarrotada De negocios Que estarán Ofertando estos productos Y hay regalías Por cada compra Que usted haga Hay regalías Música en vivo Vamos a tener Payasito Pintacaritas Para que se lleguen Me encanta Y recordar Que el día del amor Y la amistad No es solamente Para pareja Es para amigos Para A veces se dice ¿Cuál es tu amiga? Bueno mi hermana Es mi amiga Podemos llevar a nuestro hermano Nuestros hijos A la suegra Aquí dicen que la suegra No pero a la suegra También A la suegra Por supuesto Claro que sí Porque a veces Hay un dilema Porque las suegras No son buenas Pero mi suegra Por ejemplo En lo general Es buenísima Mi suegra es buena Mi suegra es buena Bueno Muchísimas gracias Recordemos el horario La invitación está hecha Este próximo 14 de febrero En la Plaza Central De Multicentral Las Américas Para que usted nos acompañe Con sus familias Con sus amigos Y promovamos el consumo De lo nuestro El consumo local El horario es de 10 a 8 de la noche Por favor Lleguen muchachos Y así de esta manera Ustedes estarán apoyando A nuestros emprendedores nacionales Y no tienen idea Por supuesto En conjunto con Claro Todo lo que podemos encontrar ahí Gracias a ambos Gracias Bueno Al otro lado del estudio Está más que preparada Zayla Gracias Estaremos abordando precisamente Osteoporosis Con el doctor Brian Pérez Que ya está más que listo En este estudio Un gusto de recibirlo esta mañana Buenos días Zayla Siempre agradeciendo a Acción 10 Por los espacios Que nos dan cada semana Para hablar de determinados temas De salud Precisamente 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 yo quisiera Llegar a desarrollar esta enfermedad O también un niño Puede llegar a desarrollar la enfermedad Pero es un poco más Menos conveniente O menos normal Menos usual Menos usual De que un niño desarrolle Esta enfermedad Pero ya después de los 30 años En adelante Sí podemos estar propensos A desarrollar osteoporosis Ahora bien ¿Cuáles son los síntomas De la osteoporosis? La osteoporosis Es una enfermedad Que es muy característica De lo característico De ella Es que es asintomática Nosotros no nos damos cuenta Cuando estamos pasando O sufriendo de una osteoporosis Hasta que ya llegamos A una parte grave En donde ya comienzan A fracturarse los huesos Hay pacientes Por ejemplo Que estornudan Y ya con una osteoporosis Avanzada Se fracturan un hueso En este caso Pueden ser las vértebras Que puede fracturarse El paciente Van al médico Van al hospital Y se dan cuenta De que ellos ya han desarrollado Una osteoporosis Ya la densidad ósea Es bastante baja Usted decía Que las mujeres Corren riesgo De sufrir esta enfermedad Pero hay otra razón Por la cual Podría desarrollarse La osteoporosis Los pacientes Por ejemplo Que fuman Son adictos Al tabaco O que son Alcohólicos Ya dependientes Que toman demasiado alcohol Pueden llegar A desarrollar Esta enfermedad No obstante Los pacientes Que toman Pocos minerales Y demasiados carbohidratos Pueden llegar A desarrollar También la osteoporosis El diagnóstico De esta enfermedad Es como Una enfermedad Asintomática Un poco difícil Ya que Algunas radiografías O las radiografías No suelen Reflejarla Hasta que ya hay Una fractura Ya se puede Ver si Esta enfermedad Que el paciente Está desarrollando La única forma De diagnosticar Una osteoporosis Es por medio De un examen Que se llama Densidad ósea Para ver si El paciente Tiene bajo Los niveles De densidad Y en este caso Comenzar a tratar Al paciente Ahora bien Cuando es conveniente Que una persona Se realice Este examen Pero usted Me va a responder Esta pregunta Después de recibir Una llamada De un amigo Telegrente A lo buenos días Gracias por llamar ¿Cuál es su consulta O comentario? Le escuchamos Bienvenido Sí, a lo buenos días Buenos días Bienvenida Adelante Mi nombre es Josefana Alemán Tengo 44 años Y yo tengo Un problema En las rodillas Sin haber para qué A mí me duele mucho A veces Hay días Que no puedo Ni caminar De dolor Me agarra un dolor En el peine Del pie Como que cuando Hubiera abierto Este Y dolores Así muy fuerte En la rodilla Izquierda Disculpe ¿La rodilla Suele inflamarse? Un poco Ok Muchísimas gracias Por haberse comunicado Con nosotros Por favor Deje los datos Al interno Para que posteriormente Nuestro experto Se comunique Con usted Bueno Dicho esto ¿Es posible Que ella tenga Esta enfermedad O sean otras razones También? Posiblemente Puede ser Algún tipo De desgaste Que la paciente Está sufriendo Ya que la osteoporosis Es muy difícil Que se vea En las rodillas Recordemos Que más que todo Ella no presenta Ningún dolor Una enfermedad Asintomática Cuando ya Comienza A presentar dolor Es porque ya Está avanzada Y ha habido Una fractura Las fracturas Por lo general Pueden ser En los brazos O también En la vértebra O en la cadera Que es la más común Y es la más grave La de las caderas Por lo que La paciente Tiene que Volver Tratar de volver A reincorporarse De esta fractura Y esta fractura Es meramente cirugía No hay nada Como curarla Más que ir al quirófano A tratar de solucionar Este problema Por lo general También Los pacientes Obesos Si presentan El problema Si presentan dolor Y si presentan También bastante Ansiedad La falta De carbohidratos Perdón El mucho Consumo de carbohidratos La falta De calcio La falta De magnesio Puede llegar A desarrollar Una baja Densidad Ósea También Los pacientes Nosotros En la clínica De medicina oriental Altamira Tratamos a los pacientes Con acupuntura Y con medicamentos Para tratar De mantener La densidad Y que no baje Muchísimas gracias Por haber aclarado La duda De nuestra amiga Televidente Antes de recibir Su llamada Yo le preguntaba Que cuando una persona Debería de considerar Realizarse Este examen Para ver Si hay un problema En los huesos Por lo general Los exámenes De densidad ósea Es muy bueno De realizárselos Anuales O cada seis meses Porque en realidad Como el buen nicaragüense Nos cuesta tomar Nos cuesta tomar Medicamentos Y nos cuesta tomar El calcio El magnesio Ya solo las personas Mayores lo llegan a tomar Pero es muy rara La persona de 30 años En adelante Que comienza A tomar esto Y no es un medicamento Tal vez Que sea permanente Pero si Por lapsos Por lo menos 20 días Tomarlo Y descansarlo 20 días Y así Es difícil Que las personas O los pacientes Estén tomando Algún tipo de medicamento Para ocio Cuando son jóvenes Ok Tenemos una llamada De otro amigo Televidente Aló Buenos días Gracias por llamarnos ¿Cuál es su consulta O comentario? Buenos días Buenos días Adelante Mire Quería Comunicarles De que Yo padezco De un dolor En las canillas ¿Cuáles son Algunos de sus síntomas? Lo que soy Es diabética ¿Cuáles son sus síntomas? Disculpe Es como que Se me desencaja La canilla Y tengo que esperar Que truene Para poderme Poner de pie Muchísimas gracias Por habernos llamado Igualmente Deje sus datos Al interno Para que nuestro doctor Igualmente Se comunique con usted Bueno Ahí teníamos otro caso ¿Esto podría ser Perfectamente osteoporosis? Puede ser también Un tipo de desgaste Porque recordemos Que el desgaste Un síntoma común En la rodilla Es ese Que a veces Que a veces sienten Que se desencaja En la rodilla O comienzan a escuchar Chasquidos Los pacientes Entonces también Puede ser algún tipo De desgaste Que la paciente Este padeciendo Se nos olvidó Preguntar la edad Y tal vez la masa corporal Para corroborar También la información Puede ser también Que tiene el colesterol alto O los triglicéridos Que dan bastante dolor En la parte De la canilla Diría yo De la pierna También puede ser Algún problema circulatorio O el nervio siático Bien puede afectar También la parte De sus canillas Como lo decía ella Antes de recibir Esta llamada Usted comentaba Que es necesario Consumir calcio Y magnesio Para mantener Sanos y saludables Nuestros huesos Que es una parte Sin duda importante De nuestro cuerpo A través de ¿Qué alimentos Podría una persona Consumirlos? Por lo general Los pacientes Para evitar Un problema De osteoporosis Pueden ingerir Bastante alimento En la lactosa Por ejemplo El queso Que la leche Hay pacientes De que El pescado Es muy bueno También para esto Para ayudar a los huesos Recordemos que también La vitamina D Es muy buena Para los huesos Y la vitamina D La obtenemos Únicamente por medio De la piel Y por medio También de los alimentos Entonces El pescado El huevo La leche Los derivados Lácteos Son muy buenos Para tener Una buena Fortaleza ósea Y evitar De que estos pacientes Estén desarrollando Enfermedades óseas Siempre Cuando A los 35 años Está el pico Ya de la densidad ósea Donde es normal De que los huesos Estén comenzando A ponerse más débiles Ya nosotros Ya es muy difícil Que de los 30 años En adelante Comencemos a cambiar O a mudar Porque el hueso Hace mudas También Ya para finalizar Esta entrevista Yo si quisiera Preguntarle Por algunos tratamientos Posibles Que podrían recibir Estas personas En medicina oriental En clínica de medicina oriental Altamira Con lo que tratamos La osteoporosis Es con acupuntura Ayudando a elevar Los niveles de densidad Y ayudando a que el paciente Tenga una mejor calidad De vida Tratando también De ver si tienen Algún sobrepeso Porque puede llegar Incluso a fracturar Su fémur Cuando hay sobrepeso Y tienen osteoporosis La fractura de fémur También es muy común O bajan mal una grada Y también pueden llegarse A fracturar Cualquier parte del pie Entonces es necesario Que los tratemos Allá los vemos Con acupuntura Y muchas veces Los tratamos Con algún tipo de masaje Los invitamos A que nos visiten Ahorita tenemos La promoción Acupuntura Masaje Y una quiropraxia Adicional Y estamos ubicando De la clínica Don Bosco Una al sur Cuatro arriba Pueden escribirnos Al número de whatsapp Que está en pantalla O 5711-8806 Muchísimas gracias Por habernos informado En este tema Tan importante Sin duda En esta enfermedad Se debe tratar De múltiples maneras Y esta es una Excelente alternativa Muchísimas gracias Gracias a ustedes Con esta información Vamos a una pausa Pero amigo televidente Quédese con nosotros Porque regresamos Con más Hoy estamos Facturando Facturando Aquí en el estudio Y también En el segmento Cocina con sabor Hoy estamos Dos mujeres Que nos encanta La comida Que nos encanta Bailar Que nos encanta Divertirnos Y por eso Queremos transmitirle Todo eso a ustedes Preparen ahorita Lapicero Cuaderno Para anotar la receta Y puedan hacer Y puedan hacer esa creatividad Tan bonita Que tiene nuestro chef Héctor Acosta ¿Cómo está el chef? A usted también le encanta Está rodeado De muchas mujeres Buenos días Buenos días Adelie también Claro que sí Buenos días ¡Aplausos! Adelie 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 Recuerden Tengan cuidado Nos pueden bloquear Ok ok Yo no soy de dueña De los derechos de la música Porque no se detiene Esta mujer ¿Cómo está señora? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Yo estoy muy bien No me bloqueo Qué bueno Hoy les traigo una receta Que para mí es una de mis sopas favoritas Es una sopa De tortilla Riquísima Deliciosa O sopa azteca Sabrosa Y azteca También mexicana Sí, se conoce como Es que es mexicana La sopa de tortilla es mexicana Ok Les voy a contar un poquito De historia Se dice que Hay un lugar en México Que se llama Tlaxcala Tlaxcala ¿Verdad? ¿Así se llama? Sí, Tlaxcala 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 Que significa En el idioma de ellos Tierra del maíz O tierra de las tortillas De ahí se Es el origen de esta sopa Porque bueno Obvio, ¿verdad? Tenía un montón de De tortilla y de maíz Por todos lados Se dice que inclusive Esta sopa Viene desde Diez mil No sé Años Tienen un montón De años Desde que Llegaron los primeros Y empezaron a A cultivar el maíz Qué rico A veces me gusta El chef Que nos está Me gusta que nos den la historia Que nos den un preámbulo De todo lo que vamos a hacer Hay que valorar En gastronomía Tenemos que valorar De dónde vienen esos sabores Y esos orígenes Que tanto nos gusta Nosotros adoptamos Mucha de la gastronomía De fuera Sobre todo Influencia mexicana Porque también Tenemos mucho maíz Es que parte de los Atecas también Nahuatl Todas las combinaciones De estas culturas ¿Verdad? Prehispánica Pero vámonos A la receta ¿Cómo dices? A la receta ¿Qué dices? A la receta Julito Ahora está de productor Dice Sopa de tortilla Ahí está la receta Sopa de tortilla Sopa de tortilla Ahí está Tortillas fritas Una y media De taza De cebolla picada En cubitos Un manojo De cebollines Un manojo De cilantro Finamente picado Dos alapeños O ají picante Sin semillas Cuatro dientes De ajo machacado Una cucharada De pimentón molido Una cucharada De orégano seco Una cucharadita De azúcar Seis tomates Peladitos Picaditos En cubos Dos tazas De caldo De pollo Y también Van a utilizar Ustedes A ver A ver A ver Caldo de pollo Dos tazas De jugo De tomate Cuatro tazas De pollo Desmenuzado Media taza De jugo De limón De dos limones Grandes Chef Sal y pimienta Al gusto Esta sería Nuestra receta Espectacular Grande la receta Es que lleva Bastantes ingredientes Por eso es tan rica Vean que lleva Hasta aguacate Tócame el aguacate Dice una canción Que rico Como se siente La combinación De estos Aquí vienen Unos olores Espectaculares Tomatito Chintomita Cebolla Bastante ajito Bastante ajito Ajo en polvo Si vamos a usar Orégano También Y especias Si es que pasa Que no tenemos El ajo en polvo Y lo tenemos Así en granito Lo pueden usar Perfectamente Lo podemos moler O picar Lo pueden picar Y todo Condimento de pollo Porque esta sopa Lleva pollo Ahora también No es solo tortilla La gente se equivoca Tiene que llevar pollo Excelente Entonces vamos a A sofrir un poquito Yo ya lo hice Ya regué Yo creo que eso se necesita Mi respeto Mi respeto Miren Lo primero Cosemos el pollo Exacto chef Díganos lo primero Lo primero Desmenuzamos el pollo Los huesitos Se los damos A los perritos A los que se los quieran dar No no Porque ya los huesitos Todos hay que usar Vean Hay un grave problema En estos tiempos Nosotros estamos Desperdiciando Mucha comida Que se puede usar Si yo uso los huesos Porque yo los repaso Y ustedes saben algo Que el principal problema Y algo de lo que produce más Veneno Para el medio ambiente Es la comida Cuando se pulga Exacto Entonces tenemos que tener Un poquito de conciencia De no botar la comida Sino de darle un buen uso Hasta los animales Los perritos Todos podemos hacer De la misma comida Chef Con que cocemos nuestro pollito Le ponemos Ojite laurel Ojite laurel Ajito Sal Sobre todo Recuerden que Yo casi no uso Sal a la hora De cocinar Porque ya todo Viene con sal Entonces tenemos Que tener mucho cuidado También con la sal Que no es bueno Pasarnos Ok chef Ponemos a cocer Nuestro pollito Y luego lo desmenuzamos Y lo desmenuzamos Primer paso El agüita donde cocimos Es esta que vamos A usar nosotros Para nuestra sopita Y la cantidad Va en dependencia De las personas Que van a llegar A nuestra casa Así es O cuantas sopas Queremos hacer Nosotros Si llego yo Hace bastante ¿Verdad? Me voy a saber Un poquito Porque esta sopa Esta sopa Saben que es lo bonito Que la podemos usar La podemos recalentar Y entre más Se recalente Una sopa No les ha pasado Que es como Más sabroso Mira Iván Me sale Sochi Cristina Con una tacita De sopa ¿Querés una tacita De sopa? Y me sale así Literal Una tacita No, no, no Tiene que ser Una taza Grande Y hermosa Chef La tortilla Yo veo que la tiene Frita ¿Verdad? Si Esta vez vamos a usar Tortilla de harina No de maíz Y la freímos La receta original Es tortillita frita En tira Ok Eso se lo vamos a añadir Acá Vamos a ocupar una Para añadirse acá Ok, la añadimos En el momento Que estamos ya Al inicio Entonces Ya cuando Sí, ya cuando La vamos a preparar ¿Verdad? Porque ahorita La estamos preparando Prácticamente que de cero ¿Verdad? Y tiene que ser El fuego lento Chef Fuego fuerte Ajá Fuego fuerte mejor Porque esta tortillita Se va a consumir Ok Entonces Ponemos nuestra agua Con la que cocimos Nuestro pollito Le agregamos Todo lo que es El ajito Y luego le agregamos La tortilla Y aparte Estamos sofriendo Lo que son los vegetales Correcto Estamos sofriendo Porque los vamos a integrar Acá ¿Verdad? No tienen que recasarse La fritura Chef Es que quede al dente Que quede cristalino Ya vamos a ver Cómo queda cristalina La cebolla Huele divino Chef Todos los condimentos Definitivamente Sí Es que esto Entonces vamos a poner El pollo También acá Nuestro pollito Que ya cocimos Que es menuzano Ahí está Vamos a escuchar Al chef Rosaura Rodríguez Dice Den todos los pasos Y todos los ingredientes Chef Entonces vaya usted diciendo Así es Todos los pasos Ahí está El paso a paso Ya dijimos Cocemos el pollo Lo primero Al cocerlo Le ponemos Todos los olores Que se llaman Hoja de laurel Ajo Naranjagria Lo que ustedes quieran Ponerle Yo acá le voy a poner Extra Un limoncito Acá directo Este limón va sin semillas Este limón es sin semillas Y este limón casi yo no se ve Ese es el famoso limón Taití Taití Correcto Y vean que fácil El limoncito que el taitito Cortó en la mañana Saludos desde Cancún México nos dice Ah Y desde México Elia Exactamente Adasi Saludos muy especiales Sopa de tortilla Es muy común aquí en México Es una sopa Nada más Y nada menos Que muy rica Saludos Dice por acá Vean entonces Cuando ya las tortitas Se van a poner bien suavecitas Van a agarrar eso Se van a incorporar Con nuestro líquido Y le va a dar Ese medio espesor ¿Qué vamos a hacer? Esto lleva Jugo de tomate O tomate licuado Yo no me complico la vida A mí me encanta El juguito de tomate Siempre mantengo en mi casa Jugo de tomate Y le vamos a agregar Jugo de tomate Eso no lo sabía chef Ah bueno Por eso es que le estamos Enseñando el paso a paso Para que ustedes Luego de haber puesto Nuestro pollito Que ya está amenuzado Viene el 14 de febrero Y ustedes pueden sorprender A su novio A su enamorado Con una sopita de tortilla A su novia Ok A su esposa A su amiga Exactamente A su compañera de trabajo Me pueden invitar ¿Verdad? Ahora vean Una vez que ya tenemos Nuestros vegetales Chef Si no le gusta Que le cocinen Descartado Descartado Y descartada Yo sí Yo soy compañera Hasta la muerte Yo me como Lo que cocinen Cualquier cosa Ok chef Entonces luego de haberle agregado Nuestro pollito Nuestra tortilla Nuestros vegetales Y le agregamos El poquito de agrio Esto sería elección chef Agregarle el agrio de limón Correcto O es necesario Siempre tiene que tener Un balance A mi me gusta ponerle Siempre un agrio Y un poquito de tomate Puede ser naranja agria Sin embargo Esta receta es limón Chef Que aporta el jugo de tomate Ya sabemos que El jugo de tomate La mayoría del tiempo No es tan dulce Es como acidito también Pero el tomate Recordemos que es lo que más glucosa Lo que más azúcares tiene Entonces eso le va a dar El balance al tomate A mi me gusta ponerle siempre Inclusive aquí no le puse tanto Aparte que me va a dar También ese colorcito Rojito Que ando buscando En mi sopa de tortilla Exacto Vean ustedes como se va viendo Ahora ahí le aplicó Que esa hojita picada Esto es culantro Sin culantro No vamos a ningún lado Picadito Picadito Bastante culantro Para que se siente ese sabor Exacto De la cocina mexicana Ok Suset Morales Gracias por estar Nos sintonizando Saludos desde España El mejor programa de la mañana En Nicaragua Linda Gracias Suset Saludos muy especiales Rosabra Rodríguez Gracias y bendiciones Para usted por estar Nos sintonizando Alex Campo Como siempre Gracias por sus recetas Como siempre Muy elegantes Todos en el canal Gracias Saludos Gracias por sus recetas Chef Héctor Acosta Dice Gabriela Vega Le manda saludos chef Ok Muchas gracias Muchas gracias por los saludos Chef ¿Qué estamos haciendo ahorita? Miren Esta al ser una receta mexicana Tiene que llevar un poquito de picante Yo le voy a poner jalapeño Les pueden poner chile de todo tipo Hay chile guajillo Le pueden poner Cualquier chile mexicano Va perfecto Tiene que quedar picantita Pero nosotros no nos debemos de exceder Recordemos en el picante Dice Gerling Reyes Chef Que si el tomate que licuó Es cocido o crudo El jugo de tomate El jugo de tomate Ya viene listo Empaquetado como jugo de tomate Pero lo podríamos preparar en la casa Podemos prepararlo Pero crudo No lo cocemos No lo cocemos Lo licuamos Y tenemos nuestro jugo de tomate Porque se pierde algunas propiedades Chef O el sabor es diferente El sabor es diferente Si en el tomate Cuando lo hervimos Recuerden que es una hortaliza Es una verdura Y las propiedades Las perdemos mucho Si los cocinamos Como las ensaladas Hay que comerlas Que interesante como en países que igual tenemos el mismo idioma Pero no compartimos como los mismos términos Cuando yo estuve en México Yo le decía a la persona que me servía la sopa de tortilla Por favor no le pongan mucho chile Y entonces yo entendía que el chile Era como la chiltoma o el pimento que nosotros le utilizamos Y entonces la sopa venía siempre super picante Entonces cuando yo le logré explicar que es lo que no quería Me dice aquí nosotros le llamamos O sea cuando no quieres que le pongan el chile o el jalapeño El picante La palabra correcta Como está utilizando el chef Picante Ese picante No lo puedes andar confundiendo con el chile Como le decimos nosotros ¿Lo sabías Medardo? No lo sabía Dice Geisel que muchísimas gracias Geisel Mendoza Muchas gracias Buen día Dice por acá Y gracias por darle el paso a paso Porque dice que ella Así lo va escribiendo Correcto Ahora que le echó ahí chef Le puse un poquito de salsita de tomate Que tenemos Porque esto va muy bien con tomate Una sopa de tortilla Pero tiene que llevar el lado entomatadito Correcto En la cantidad de tortillas ¿Cuánto puede ser? Yo según lo que le estoy entendiendo Para que quede espeso Es lo de la tortilla Lo que le da ese espesor Es que recordemos que la tortilla Espesamos con la tortilla nosotros La sopa ¿Verdad? Y se lo da la propiedad que tiene la tortilla Entonces entre más tortilla usen Mucho más espeso Más espeso le queda Así es Ok Y ahorita vamos a comenzar a platar El chef saurio ¿Verdad? Chef saurio Tengo cuatro cosas Que se recomiendan La presentadora saurica Sería bon No sé la flaca sauria Está de moda ¿Verdad? Sí Usted es chef saurio Y el otro es el tío saurio El tío saurio Me encanta Tenemos para adornar nuestra sopa Ellas dicen que es la factura saurio Las mujeres no lloran Las mujeres facturas Ay bien tanto Por la Shakira nunca la daré Se fijan Yo dije que me iba a portar bien Y ustedes muchachos Ahí aquí en estudio No copen El medardito que sería Medardito Melargosaurio Bueno ok Yo estoy quieta chef ¿Verdad que me he portado bien? Super Me dijeron Hoy le portaste bien Me dijo la productora Hoy te has portado super bien Memesaurio Memesaurio Es el medardito Memesaurio Y el largador saurio Tenemos aquí Diga, diga Perdón, diga ¿Cómo dice? Ok, excelente Muchísimas gracias Y estamos haciendo el emplatado ya Nuestro chef Acosta ¡Chef! Bueno, les parece Si hacemos una brevísima Pausa comercial Y ya regresamos Para que el chef Nos dé la parte final Como vamos a presentar En este momento Ya volvemos ¿Cómo es en cocina? Con sabor ¿Qué se dice ahí pendiente? Continuamos Con Acción 10 En la mañana Bueno Seguimos Vamos, vamos Permiso, permiso Ya llegó la parte importante Chef Esta sopa se tiene que servir calientita Sospita de tortilla Sospita de tortilla Ahí una cucharita Vean que espectacular que está Haceme la mejor toma Estas cucharitas Se me hace agua a la boca ¡Qué rico! Chef, lo que le puso al final Fue cebollín Le puso cremita Cebollita A ver, pues, bonito Miren que bonito Ahí viene la bella Vean lo importante Un día me largo Vean lo importante Guardar el caldito Porque esa grasita Es del pollo ¿Verdad? Ah, sí Es cierto Es cierto ¿Verdad? Miren que riquísimo Esa riquísima sopa De tortilla Mucho, mucho, mucho Que usted puede saborear Y por supuesto Para las personas Que nos están siguiendo A través de las redes sociales Muchísimas gracias Ahí está Miren un poquitito Un poquitito ahí No, no, no Está bastante completo ahí Ah, pero bueno Está divina Me encantaría Ustedes poder apreciarla Está sacando Julito Miren, miren Que clase A ver, vamos a ver Si la puedo colocar Un poco para acá ¿Será? ¿Qué se puede Julito? Está caliente No jueguen con la comida No jueguen con la comida Ay, 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 ay Qué rico Qué rico Qué rico Hay que mostrarlo Hay que mostrarlo Porque está espectacular Esta sopa Esa sopa Que lleva tortillita frita Una y media taza de cebolla Picada en cubitos Ay, qué divino Un malojo de cebolla Un malojo de cilantro Finamente picado Ojalá peño Ajines picantes Sin semilla Cuatro dientes de ajo Una cucharadita de rimentón Una cucharadita de orégano seco De azúcar Seis tomates Bien peladitos Picados en cubitos No se quema No se quema No se quema De cebolla Y chiltoma Cuatro tazas de pollo Ya me dio hambre Dos tazas de jugo de tomate De caldo de pollo Igual Media taza de jugo de limón Está divina Espectacularmente Voy a probarla de nuevo Al gusto Guau Bueno nosotros Vamos a continuar Mientras tanto Esa es la tuya Y aquí me dejan La parte mía Chef tiene el picante Exacto El agrio exacto Todo está divino Espectacular Felicidades Pistado de tortilla Pistado de tortilla Bueno Ya nos estamos despidiendo Del segmento Cocina con sabor Pero nos vamos a ir Allá al otro lado Del estudio Yo voy a ir corriendo También Porque yo soy deportista Porque yo soy deportista Y hoy vamos a iniciar Nuestro Segmento Extensión deportiva ¡Dale, dale! Continuamos con Acción 10 en la mañana Ya casi, 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 casi Que estamos a domingo Mentira, es miércoles Pero ya casi, ¿verdad? Llegamos Bueno y es que amigos televidentes Canal 10 Más que deportes Te invitan a ser parte De nuestro reto Fit Lovers 2023 100 parejas 100 parejas 100 parejas Demostrarán sus destrezas Y habilidades Pasando distintos obstáculos Donde tendrán que trabajar En sincronización Este es evento abierto Y apto para todo público Recuerden que las mascotas También se lucen En el reto Dog Lovers Participa con tu mascota Y cumplí con ella 5 diferentes obstáculos Sé uno de los ganadores Llega con tu familia Y mascota Este domingo 12 de febrero Este domingo 12 de febrero Desde las 7 de la mañana En el Centro Juvenil Don Bosco Recuerda que vas a disfrutar De este duelo De amigos Pareja Y mascotas Fit Lovers Que rígico ¿Verdad? También habrá todo Para degustar Mientras tanto Nosotros Nos vamos a enviarle saludos A la gente Que hoy está llegando A un año más de vida Es una bendición Estar con salud Y ahí vemos A Edelma Espinosa Hasta la ciudad de Matagalpa De parte de toda su familia Sus hermanos Sus hijas bellas Preciosas Que la quieren muchísimo Así es que Y toda toda la comunidad educativa De allá de Matagalpa Bendiciones mi profesora Vámonos también Con otro saludito Con mucho cariño Y es para Doña Rosario Tijerino Saludos muy especiales Para ella De toda su familia Doña Chayito Muchas, muchas, muchas bendiciones Dios me la guarde Y me la proteja siempre Vámonos hasta mañana Besos y abrazos